Ríul Rivera Gutiérrez, presidente de la capital colimense, quien ganó en las pasadas elecciones por la coalición Fuerza y Corazón por Colima integrada por el PAN y PRI, destacó que entre sus principales propuestas está recuperar los espacios públicos y promover estrategias de prevención del delito. Hay que recordar que el municipio de Colima es una de las zonas en donde la inseguridad y los asesinatos prevalecen derivado de la disputa entre los grupos delictivos y frenar esta problemática es una de las exigencias de la ciudadanía capitalina. Otra de sus propuestas es brindar mejores servicios públicos. En la administración pasada, una de las grandes quejas por parte de la ciudadanía que vive al sur fue la falta de recolección de ramas y cacharros. El presidente municipal anunció durante su campaña la implementación de mecanismos de reinserción social proponiendo impulsar empleos para personas con problemas de adicciones. Además, expuso que en el ayuntamiento habrá oportunidades laborales para personas con discapacidad y en cuanto a mujeres, se creará una plataforma de independencia económica y laboral. Carla Solorio, Meganoticias.